Continuamos en el desarrollo de las noticias, señoras y señores. En la temporada de verano, el Club Zorrilla está trabajando con protocolos. El presidente del Club, Juan Zorrilla de San Martín, está trabajando cumpliendo con todos los protocolos sanitarios en el camping del club. Efectivamente, desde que surgió la pandemia y desde el mismo 13 de marzo, la institución ha trabajado en forma coordinada y directa con la Dirección Departamental de Salud, con el doctor Marcos Leonardi, respetando los protocolos establecidos. En este sentido, estamos en temporada alta, es decir, que el club prácticamente se traslada a la zona de camping, por más que hay algunas actividades que se mantienen a nivel de la sede central. Pero lo más importante de la institución en estos meses es el camping, piscinas. En ese sentido, desde el 12 de diciembre estamos trabajando con un protocolo especial para camping y para piscinas. Hemos tenido una reunión con el director departamental de salud el martes próximo pasado, conjuntamente con representantes de otras instituciones y otros emprendimientos privados. Y bueno, recibimos las felicitaciones porque la verdad que venimos cumpliendo con los protocolos establecidos. Es una muy buena respuesta de la gente. Dentro del protocolo está el registro diario del listado de las personas que ingresan a las piscinas, el alcohol en gel, la distancia, también a nivel de la zona de camping. Por suerte, es una zona muy amplia donde la gente puede estar y disfrutar en familia. Yo creo que es un momento también de agradecer a los socios de la institución, que son los que han sostenido este momento difícil de prácticamente casi un año con esta pandemia, pero que han cumplido con el pago de la cuota social, 520 pesos del grupo familiar y 450 pesos de las cuotas individuales. Inclusive en aquellos momentos de abril, marzo, abril, mayo, que no hubo ninguna actividad en la cruz, siempre estuvieron cumpliendo. Después poco a poco fuimos estableciendo actividades. Y bueno, ahora estamos en una temporada alta que no es igual a la de años anteriores, naturalmente por la propia situación de la pandemia, porque tampoco el clima ha sido igual al año anterior, hacía muchísimo más calor en enero del año pasado. El año pasado tuvimos un total de 538 carnets de piscina que se expidieron, hoy estamos en 250, pero de todas maneras la tranquilidad de poder estar al día, que para mí es un logro muy importante con esta realidad que vivimos, al día en cuanto al pago de funcionarios, se pagaron sueldos, en diciembre se pagó a guinaldos, en los aportes. Y gracias al aporte de los socios, va a ser la redundancia y vuelvo a reiterar. Y totalmente de la cuota social, pues sabemos que el club recaudaba bien el tema de alquiler del salón, para fiestas, para bailes y esto ya no... La pregunta es muy importante, interesante, oportuna, Germán. Hoy estamos prácticamente dependiendo de los socios. El club tenía dos fuentes de ingresos fundamentales, los socios, que para mí es el cimiento, el corazón de la institución, pero antes de la pandemia había cumpleaños, casamientos, en sede central, en zona de camping, había bailes para personas mayores todos los domingos, que dejaba un ingreso mensual significativo. Y bueno, todo eso prácticamente se ha limitado casi que en su totalidad. Ahora estamos esperando para la próxima semana una reunión nuevamente con la Dirección Departamental de Salud para comenzar, o está la posibilidad de comenzar a habilitar cumpleaños infantiles con protocolos.